Por acompañarnos esta mañana, muy contento de estar acá en Osorno con nuestros parlamentarios, con nuestros candidatos para la próxima elección parlamentaria en la región. Muy feliz de compartir en esta región y escuchar a la gente. Estamos en un proceso muy importante. Como decía mi madre cuando yo era chico, Dios nos dio dos orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Y lo que estamos haciendo en esta etapa de la campaña es escuchar a lo largo de todo Chile los anhelos, los sueños, las inquietudes que tienen las personas para el próximo periodo de gobierno. Queremos de esa manera elaborar un programa de gobierno para el periodo 2014-2018 que refleje esos sueños y esas aspiraciones. Que sea un programa que se hace desde las personas hacia las cúpulas y no desde las cúpulas hacia las personas. ¿Cuál es el diagnóstico regional que trae usted? Bueno, esta es una región que ha venido mejorando bastante, especialmente en materia de empleo. El tema de la agricultura es un tema fundamental del cual debemos hacernos cargo. Hemos tenido acá una participación importante con el diputado Hernández. Me ha estado contando algunos de los mayores inquietudes de la región. Vamos a seguir trabajando durante el día en interiorizarnos en detalle de cada uno de sus problemas. Y ojalá escuchar directamente a las personas, como digo, sus anhelos, sus sueños y sus inquietudes. En esa línea estamos. La primaria con Andrés Alamán, ¿cómo la vemos? ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, las expectativas son principalmente lograr motivar y convocar a la gente a participar. Aquí tenemos que entender que el país lo construimos entre todos, la democracia es fundamental, que cuente con partidos políticos y con personas que participan. El ejercicio del voto es un derecho democrático del cual no podemos rehuirnos. Debemos hacernos cargo de esa responsabilidad y debemos ir a votar. El 30 de junio es la primaria de la coalición por el cambio. Yo espero que mucha gente participe y decida quién quiere que sea el candidato presidencial de nuestro sector. De esa manera vamos a tener la mayor representatividad y una mejor presentación frente a la ciudadanía. Y espero entonces que logremos convocar a una gran mayoría de chilenos a participar. Llamados a todos ellos. Por el hecho de ellos ser independientes, esta primaria del 30 de junio está abierta a todos. Cualquier persona con su carnet de entidad, en el mismo lugar de votación de siempre, va y vota sin ningún trámite, sin ninguna excepción previa, sin ninguna militancia requerida. Eso permite que la desgracia crezca, se fortalezca y nuestro país esté mejor. ¿Eso es algo que ya está definido entre el rey y la voz? Eso es un problema, es una materia legal. El artículo 20 de la ley de primaria establece que si un independiente participa en la primaria presidencial, esta debe tener como padrón electoral a todo el universo de votantes. Por lo tanto, tenemos en este minuto 13 millones de potenciales votantes en la primaria del 30 de junio del año 2013. Una consulta que tiene respecto al senador Andrea Alamán, que fue senador por esta zona y que dejó huérfanos a sus electores porque asumió un cargo de ministro. ¿Qué impresión le deja eso? A mí no me corresponde emitir juicios menos respecto a un contendor a quien le tengo un gran respeto. Es la ciudadanía la que tiene que juzgar. Justamente el propósito de las primarias es contrastar las posiciones de cada uno. Yo nunca voy a hablar de los elementos negativos de un contendor de nuestro mismo sector, porque aquí somos ramas de un mismo árbol. Ahora, las ramas pueden dar más fruto o menos fruto, y eso lo juzgará la ciudadanía. ¿Qué rama es la que puede dar más fruto? Como dice en el campo, eso sí, a los árboles que dan fruto son los que serían piedra nueva. Así que vamos a ver eso. Pero no me corresponde a mí emitir juicios. Lo que sí puedo transmitir es que creo muy importante que tengamos una incorporación de gente nueva en la política. Si queremos cambios en el mundo del servicio público, en el mundo de la política, creo que tenemos que incorporar gente joven, gente nueva, que venga con nuevas ideas, nuevos rostros, a las personas que también tienen una trayectoria y que tienen mucho que decir por el país, que han aportado durante muchos años experiencia a nuestro quehacer nacional. Sin embargo, si queremos resultados distintos, ciertamente tenemos que cambiar o los actores o la forma de hacerlo. ¿No vamos a desmarcar o no de la imagen del presidente Villar, que está muy baja y siempre va a seguir diciendo baja? Yo en materia de lealtades no me pierdo ni me he perdido nunca. Yo creo que uno no puede renegar de lo que ha sido y de lo que uno cree. Yo trabajo por convicciones. Yo creo en un gobierno de centro-derecha, creo en un gobierno de la coalición, con sus errores y con sus virtudes. Que hemos tenido muchas más virtudes, muchos más aciertos en estos tres años de gobierno. Creo que tenemos un avance extraordinario en materia económica. Hemos hecho reformas en materia política, fundamentalmente apuntando a la participación de las personas. Creo que hemos tenido también elementos importantísimos en materia social. El ingreso ético-familiar, por una tarde de seis meses, la reducción del 7% de los poblados. Todas son las materias que han sido de principal prioridad para la ciudadanía. El gobierno lo está haciendo bien y debemos darle el tiempo para hacer la evaluación al final de su periodo. Y por ende, yo no voy a desmarcarme de nadie. Simplemente voy a plantear lo que son las necesidades del Chile, del próximo periodo presidencial. Y espero contar con el apoyo de la gente para poder llegar a un programa ciudadano y sacar a cargo de su programa. ¿Va a provocar iría a la interna senatoriedad de los dos? Yo creo que las primarias son un proceso tremendamente importante y necesario. Contar la participación de la gente a la designación de los candidatos con el apoyo de la ciudadanía. No más candidatos designados entre cuatro paredes, no más candidatos designados por la cúpula. Candidatos que se presenten realmente a la gente. Y la competencia es sana y es buena. Y tengo la seguridad de que tanto Recondo como Kast van a ser candidatos que van a mantener una competencia con altura de vidas. Haciendo ver sus propias actitudes. Haciendo ver el aporte que pueden ser para la región. Y no tratando de generar más división. Aquí se trata de unirnos. La unión hace a la fuerza. Y la unión es lo que nos va a permitir ganar la próxima elección presidencial y la parlamentaria. Y por lo tanto, espero que tengan ellos una campaña muy limpia, con altura de miras, muy propositiva. Me imagino que ya tiene ideas para lo que está pasando en la Araucanía. Me está señalando que tiene un programa, está trabajando en un programa 2014-2018 para el próximo gobierno. La Araucanía estos días se ha visto afectada por ciertos atentados. Sí, a ver, el tema de la Araucanía es un problema muy complejo y que no obedece a una casualidad. Aquí tenemos una situación que se ha venido produciendo desde hace mucho tiempo. Más de 70 camiones quemados durante este año. Eso no es una casualidad. Y aquí el accionar debe hacerse en dos frentes. Uno en el plano social. Materia que creo que el gobierno ha tomado como primera prioridad y en forma adecuada. Porque se han elaborado los planes de ADI, ¿no es cierto? Todo el desarrollo indígena, todo el apoyo a las comunidades para mayor productividad, el apoyo a los caminos básicos, el apoyo a las comunidades para que puedan efectivamente comerciar adecuadamente, para que tengan acceso a salud, educación. Todos esos programas de integración social se han llevado adelante como nunca en nuestra historia con el pueblo mapuche. Y por lo tanto, ahí hay un avance innegable. Sin embargo, también en paralelo al trabajo social que hay que hacer con una de las regiones más pobres de Chile, está también el trabajo de cuidar nuestra institucionalidad y cuidar el orden público. El Estado de Derecho debe darnos las herramientas para defender a las personas en sus bienes, en su seguridad, en su integridad. Y no podemos permitir que algunos delincuentes, porque esos son delincuentes que no representan al pueblo mapuche, pongan en peligro y en riesgo nuestra institucionalidad. Para ello hay que empoderar a las policías, hay que darles las herramientas de inteligencia, de recursos físicos y de soporte también político, para que puedan hacer su trabajo adecuadamente. Porque no podemos enviar a policías con balas de goma a enfrentar a delincuentes armados hasta los dientes. Tenemos que darles a ellos el respaldo para que puedan hacer su trabajo adecuadamente. Y de esa manera, con el respeto al Estado de Derecho y con una acción social efectiva, vamos a resolver los problemas que se puedan presentar en la región de la Araucanía. Pero son situaciones puntuales que unos desalmados tratan de impugnar al pueblo mapuche o involucrar al pueblo mapuche en esta región. Me gustaría determinar, si les parece también, por comentar un hecho que en el día de ayer fue confirmado. La Universidad del Mar se le grita su personalidad jurídica y se termina con una universidad que durante 20 años, durante 20 años entregó educación a los chilenos basado en un sistema donde el Estado le dio acreditación. Aquí tenemos un problema serio. Durante estos 20 años se miró para el lado. Hay aquí personas que dieron su respaldo público y del Estado a una institución que no entregó los elementos necesarios para una buena educación. Y quienes son responsables no pueden seguir mirando para el lado. Aquí hay 18.000 estudiantes, hoy día, 18.000 estudiantes con sus familias y con sus sueños destrozados. Porque aquí el Estado no fue capaz de cumplir con su obligación. Y si el Estado se involucra en un sistema de acreditación, debe hacerse responsable entonces de los resultados de ese proceso. Y por lo tanto, las víctimas de este verdadero atentado a la educación son esos estudiantes, los funcionarios de la universidad y los académicos. Y por tanto, el llamado que reitero al Ministro Beyer, que está tomando con mucha valentía esta situación, es que a la brevedad establezca las mesas de trabajo con los afectados, con las verdaderas víctimas, para ayudarles a resolver su problema. No podemos dejarlos solos. ¿Hay responsabilidad política de los gobiernos de la concertación? Sin lugar a dudas. Aquí los gobiernos de la concertación miraron para el lado en el problema de la acreditación y la calidad de la educación superior en Chile durante mucho tiempo. Este problema no es de ahora. Este gobierno es el que está destapando una serie de problemas que han venido surgiendo de hace mucho tiempo. Las acreditaciones de esta universidad se entregaron hace muchos años. Acreditaciones por un año. Acreditaciones a carreras como medicina. Carreras de importancia social fundamental. Sin embargo, no nos preocupamos como sociedad, quienes fueron autoridades en su momento, de asegurar la calidad necesaria para que esos estudiantes, esos jóvenes y esas familias depositaran su fe, sus sueños y sus esperanzas en un sistema que realmente funcione. Y por lo tanto, hoy día, nos corresponde a nosotros hacernos cargo. No podemos dejarlos solos. A esos estudiantes hay que darles una solución. Y en esa materia, sé que el ministro Weyer va a trabajar en esa dirección. ¿Quién se podría enfrentar con usted en una próxima candidatura presidencial que usted gana en la primaria? Es Michel Bachelet, una de las que usted está responsabilizando por estas situaciones contra el comité. Mire, yo responsabilizo aquí a muchos gobiernos, porque esto no nace de dos, tres años o cuatro años atrás. Estamos hablando de una universidad que funciona hace 20 años. Y nos venimos hoy día a enterar que había una serie de ilícitos y situaciones que violaban no solo las normas, también la ética. Entonces, las responsabilidades deben asumirlas quienes tuvieron en sus manos la fiscalización, las acreditaciones de ese tipo de universidad. Y ahora, nosotros tenemos que hacernos cargo de esa situación, fundamentalmente preocupados de las víctimas, y prever que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse. Aquí, la creación de la Superintendencia de Educación, la creación de la Agencia de Calidad, son fundamentales. Llevaba cuatro años en el Congreso. Recuerden que esas dos agencias son producto de la discusión, de la Revolución Pingüina del año 2006, que durante cuatro años no se avanzó en esas mates tan fundamentales para el país. Pongamos la educación en el primer lugar, pongamos la educación en la cima de las prioridades del país. Y eso debemos hacernos responsables todos para que efectivamente estas cosas no vuelvan a ocurrir. No vuelvan a ocurrir. Muchas gracias. Para cuerpo, bomberos, por favor. ¿Queremos sacar una foto? Está apagado. ¿Está apagado ya por cerca el diputado? Sí, para que no cobre dos veces. Claro, claro, claro. ¿No le cobre dos veces? Claro. ¿Dónde está por aquí, Gonzalo? Tengo varios ya que he comprado. ¿Te sacaste la foto, no? Ciudad donde voy, el cuerpo bombero hay que apoyarlo, así que Felipe. Ahí estamos. ¿Lo puedes mostrar, por favor, y cortarlo? Lo cortamos. Ahí mismo. Ya. Apoyar aquí. Ya, y lo muestra, por favor. Lo muestra. Ahí está. Listo, con esto. Estos vamos. Muchas gracias. Después ya te lo batmos menos. Hola, Leo. Sentito, sentito. Un abrazo. ¿Sí también? Un abrazo. Gracias. Gracias.